Progreso y por supuesto, para eso la estampa de Ricky Novoa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Por primera recogió, pasó y por la vía 31 se produce a un número 3. La contraria, como lo logró anoche. Y un disparo al short abierto. Se tiró de cabeza. Ahora sigue para la tercera base. La pelota se interpone. El jardín central ya está llegando. El lanzamiento abierto, señores. Descontrol del pozo. Ahora un wild pitch. No la manejó Paulino, que es una pared ahí detrás del pentágono. El lanzamiento abierto. Bueno, ha sido descontrolado el derecho. Carlos Ramírez. Bueno, el batazo peligroso ahí. Pareció un trackball desde que salió. Pero rápido. Pasó al lanzador por la vía 31. Cae el primero del trackball. Bueno, el batazo peligroso ahí. Hace un trackball desde que salió. Pero rápido. Bueno, el batazo de play ya la pidió. Ahí el jardinero derecho. Y Rodríguez. Con la frente al segundo. Y en el disparo. Se marrió. La tercera base llegó hasta la tercera base. Intermedita. El batazo de play altísimo. La pidió el jardinero derecho. Y Rodríguez. Completa el tercero de la entrada. El box. El lanzamiento. Batazo de línea. Bien colocado. Right center. La bola está picando. Va para segundo el disparo. Y llegó. Doble el batazo. Me digo siempre. Pero una línea de cañonazo, señores. Viene la segunda para los leones. Va de primera para la segunda. Se cayó allá en el corte. Y en posición anotadora. Un doble contundente, señores. Del emergente Jimmy Paredes. Bueno, batazo de play altísimo a la banda izquierda. Ya la pidió allá el jardinero izquierdo. A Corbic. Así que hay una out. Carrera impulsada. Hace la primera entrada por tercera. Recogió. Detuvo al corredor. De piconazo. Otra buena parada, señores. Un hombre ahí en retardo. Bueno, batazo a la izquierda del torpedero. Pasó y fuerza la jugada por la vía 6-4. Deadores de la entrada. Se lo informan. La estampa que está Ricky Novoa. Bueno, con problemas allá el jardinero izquierdo. Pero finalmente hizo la atrapada. El primer auto de la entrada. El primer auto de la entrada. Un paso rutinario. El guante de revés. El paro de Wander 4. Y lo repita por la vía 6-3. Y hay que es muy efectivo. Bueno, le pegó. Todo de hacer. Bueno, y finalmente por detrás. No, Julio Yandel Rodríguez. De Perú. De Perú. Ahí va rumbo a la primera base. Dándose a Perú. Ahí para ayudar. De que sean asquerosos. De cuatro corredores. El paro de Paulino. Se le cayó la pelota. Es Seinfeld. La segunda base. Más el Tocaná. La batalla. De Fly. Por el mundo hacia Perú. Está llegando allá en la zona de seguridad, señores. Y el lanzamiento le tiró. La chica de la Oculto. Bueno, la línea de Cayo Nazo. Una recta, señores. La Luz con gran autoridad. Y va Castillo. Un doble. Un doble. Bueno, la línea de Cayo Nazo, señores. Yo creo que no se va bien parado. En la tercera base. Se está llevando para el barrio. Se está llevando para el barrio. Un doble. En la tercera base. La línea de Cayo Nazo. Al a partir de la derecha. Mira, se acaba de pegar. y 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